No lo tocamos en el noticiero, pero se publicó en Zona Franca de que un funcionario del municipio de Guanajuato que tenía la particularidad de que ya lo habían corrido una vez por no cumplir sus metas, su trabajo, lo habían recontratado como asesores, Ludovico Mata, bueno, pues ahora lo volvieron a correr porque en un vehículo que él no conducía, conducía a otra persona, iba en estado de ebriedad, al parecer ambos el chofer y él iban en estado de ebriedad. Fue detenido por el operativo Alcolímetro en la capital del estado y usando la influencia, su posición como funcionario municipal, su carácter de asesor del presidente Edgar Castro, se liberó del Alcolímetro, logró evitar que lo detuvieran y lo retuvieran ahí y bueno, pues el escándalo que se vino después cuando esto se hizo público motivó que tanto Ludovico Mata como el director de tránsito, Vialidad de Transporte, creo que es el nombre de Guanajuato, Enrique Berumen, bueno, pues resultarán despedidos. Pero hoy se agrega un ingrediente, resulta que la camioneta en la que viajaban no era propiedad de ninguno de ellos, sino del diputado Alejandro Navarro, diputado panista. Este vehículo venía manejado, venía siendo manejado por un chofer de Alejandro Navarro quien salió a redes sociales a anunciar que él ya había despedido a su chofer por conducir en estado de ebriedad, le pedía al alcalde que hiciera lo mismo con Ludovico Mata, pero ¿qué cree que pasó? La camioneta, modelo Frontier, traía placas sobrepuestas, las placas que traía no correspondían al vehículo, pues esto se supo después cuando se hicieron investigaciones y las placas corresponden a otra camioneta, entiendo que a una Ford Lobo. Bueno, ¿qué clase de escándalos? Pues el diputado acaba de ser presidente del Congreso y tranquilamente le ponen a la camioneta placas sobrepuestas que no corresponden, lo que constituye una falta a la normativa de movilidad del estado de Guanajuato. Diputados que no cumplen con la ley, esa es la falta de Alejandro Navarro. Y Tere Segura ha estado investigando todo esto en estos días, está en la línea telefónica. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrón. Buenas tardes. Pues, ¿qué pasa con el diputado que no le gusta mucho portarse bien? Así es, como en otros casos, ¿no? Se le revierten los problemas al diputado por... Se nota una gran frivolidad, un gran descuido, quiere ser candidato, no atiende la diputación, ande en mil cosas, se va a comidas con sus amiguitos, tuitea cosas raras y, bueno, más bien las comparte en sus redes sociales y en sus chats. Pero ahora es tocar... Tere, perdón, ¿qué reacciones hay a este tema? Pues, mira, así como lo comentas, Arnoldo, a raíz de este operativo, pues quedó evidenciada la ilegalidad en la que está incurriendo el diputado al portar placas sobrepuestas en un vehículo que no corresponde y, pues, nos dimos a la tarea de echarnos ahí, pues, una leída en la ley de movilidad y, pues, nos encontramos que efectivamente la está violentando, violenta dos artículos, el 66, el 75, que señalan que, pues, no pueden... ningún vehículo puede circular sin las placas que le correspondan y, pues, establecen ahí en el reglamento una sanción de 90 a 100 unidades de medida. Una multa pecuniaria, pues, económica. Pero, a ver, estamos en una emergencia por cuestiones de seguridad. Los delincuentes que afectan Guanajuato y muchas de sus ciudades se transportan en vehículos robados. Muchos de estos usan placas sobrepuestas. ¿Cómo un representante de la ley, un diputado, alguien que además hace leyes, se le hace tan fácil una conducta de este tipo? Digo, puede ser una falta menor, pero en las circunstancias actuales creo que no lo es. Habría que empezar porque los representantes públicos que cobran del erario público sean respetuosos de la ley, ¿no? Lo menos que deben hacer. Así es, Arnoldo. Ya el síndico ayer, Ramón Izaguirre, nos regalaba un pronunciamiento, una declaración y él mencionaba, pues, que es muy grave que un diputado use, pues, sobreplaca, esté en su vehículo con sobreplacas, y que Alejandro Navarro tendría que salir a dar la cara, que salir a dar una explicación sin que nadie se lo pida, así como igual como salió en sus redes sociales, pues, este, aprovechando para golpear a la administración una vez más, diciendo que se castigara, que se corriera Ludovico, como él, este, desfidió a su empleado que manejaba el vehículo, pues, que también tendría que salir a dar la cara, porque genera mucha sospecha, como bien lo acabas de mencionar, el hecho de que circule por las vías, y que no haya sido sancionado hasta el momento por esta situación, ¿no? O sea, también, ayer platicábamos también con un agente de realidad aquí del municipio, y le preguntaba yo que qué procedía cuando encontraban, detectaban un caso de esta naturaleza, pues, él me comentaba que, pues, lo primero era asegurar el vehículo, y la persona se ponía a disposición del Ministerio Público, es decir, es un procedimiento, pues, que efectivamente, como lo comentas, pues, es para determinar... No sabe si es robado el auto, ¿no?, por ejemplo. Si no es por algún ilícito que se haya cometido, ¿no?, entonces, el diputado, pues, tendría que darnos una explicación de por qué una de sus unidades, que, de acuerdo con sus propias declaraciones, es para uso de sus negocios, pues, circula así, este, tan campante por las vialidades con placas que no le corresponden. Lo verificamos en el registro público vehicular, este, y, pues, efectivamente, esas placas corresponden a una Ford Lobo que fue plaqueada en el 2016 aquí en Guanajuato. No sabemos si esta Ford Lobo también pertenece al diputado o de qué, de quiénes son. hasta el momento es la información que tenemos y, pues, vamos a esperar a ver si el diputado sale... Y declara algo o lo pone en sus redes como también acostumbra. Claro. Correcto, Tere, pues, muchas gracias por la información. Estamos pendientes. Arnoldo, rápidamente... Tres mujeres que iban en la unidad en un fraccionamiento aquí de la zona sur en Villas de Guanajuato al parecer iban a dejar a una amiga y de regreso, pues, con exceso de velocidad, nos comenta el director de seguridad que por las marcas y que dejaron ahí el frenado, se presume que iba a 120. ¿En una calle pequeña de empedrado de estas de la zona sur? Es una calle ya saliendo de la villa dentro de este mismo fraccionamiento, una vialidad. No son muy pequeñas, pero sí, perdió el control y se estampó contra una caseta de vigilancia donde el guardia de seguridad también resultó lesionado y dos de estas mujeres que murieron pertenecían a las fuerzas de seguridad pública. Arnoldo. Estaban libres, bueno, andaban francas, pues, en descanso. Así es, al parecer andaban de fiesta, no sabemos bien todavía ese dato. Habían ido a dejar a otra compañera que iba con ellas a su casa y ya cuando iban de salida, pues, desafortunadamente tuvieron el accidente. Muy fuerte, por cierto. Se estaban contra la caseta y además creo que había un guardia dentro de la caseta que también resultó lesionado, ¿no? Sí, se resultó lesionado ahí el guardia y según los vecinos del lugar cuando escucharon el fuerte impacto salieron y algunas de ellas estaban con vida todavía, pero cuando ya llegaron las unidades de emergencia pues ya no las encontraron con vida, ya no se pudo hacer nada. No han dicho nada en la Secretaría de Seguridad Pública. No, hasta el momento no. Bueno, una última cuestión. Me estoy enterando que hubo cambios en la dirección de cultura del municipio. ¿Tere? Arnoldo, todavía no tenemos esa información, pero con gusto en un momento la verificamos. Sí, parece que sale Toño, ¿cómo se llama el...? ¿Quién está...? ¿Mandé? El de educación. ¿Director de cultura? ¿De cultura de la Casa de la Cultura o director de cultura del municipio? No, es que el director... la mujer, la directora de cultura, Marisela se llama, la directora de cultura. Muy bien, ahorita todavía hay más información. Toño Borja, ¿en qué estaba Toño Borja? ¿Cómo, perdón? José Antonio Borja, ¿en qué estaba? Era director de cultura. Ah, pues él es el que sale. Ah. Jesús Antonio Borja, ¿no? Antonio Borja. Sí, para que llegue quien ya estuvo ahí, José María Hernández. ¿Te acuerdas del escándalo de los bustos perdidos? Sí, está esta noticia para que la confirmemos en un momento, ¿no? Sí, claro que sí. Está apareciendo ya en redes sociales. Claro que sí. Irene, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando.